El primer fin de semana, después del temido Blue Monday o el lunes más este del año en el que las letras de Conchita y Alex Subago parecen canciones propias para un guateque, no te puedes quedar en casa porque corres el riesgo de acabar queriéndote suicidar como todos los personajes de Bienvenidos a Lolita, la nueva serie de Antena 3. Y aunque según Roberto Brasero se avecinan frío y lluvias como para construir un arca, desde aquí te vamos a proponer, como siempre, planes que se adecúen a las condiciones meteorológicas adversas, porque si somos, serviciales. Así que vamos a comenzar con las novedades en la cartelera, porque os recuerdo que los Oscars están a la vuelta de la esquina y ha llegado el momento de ponerse serios y hacer un repaso de todas las favoritas, para después poder presumir delante de tu cuñado de que sabes mucho de cine al aceptar tus predicciones. Todos van a saber que las has buscado en un foro de internet, pero qué demonios, a tu ego le va a dar exactamente igual. Así que estén atentos al estreno de El Lobo de Wall Street, la nueva película de Scorsese con DiCaprio como protagonista, que es como un poco repetitivo, igual que Johnny Depp y Tim Burton, que se lien ya y acaben con esa tensión sexual, pero el caso es que DiCaprio huele a nominación, y ya va siendo hora de que se la lleve, así que no la puedes perder. La otra opción de este fin de semana es Mandela, del mito al hombre, un recorrido por la vida del dirigente sudafricano, que desgraciadamente no incluye al falso traductor que hacía gestos aleatorios al lado de Obama en el entierro de Mandela, y que de haber salido se habría llevado todos los premios posibles de esa temporada sin lugar a dudas. En cuestión de conciertos, el trío británico Deep Edge Mode llega a Madrid este fin de semana con dos conciertos, dos, como los One Direction, pero nada que ver. Serán el Palacio de los Deportes el viernes y el sábado. Ya tienen patas de gallo, pero el poder de convocatoria lo siguen teniendo intactos. Y para los españoles, uno de los grupos más conocidos del panorama nacional, los Pursetes, tocan en la sala Sol el día 17 presentando su disco Una montaña es una montaña, por si no lo sabías. No pierdas la ocasión de ver Ariadna en directo, porque es un auténtico espectáculo. Si lo que te apetece es hacer un plan absurdo, estás de enhorabuena porque iniciamos la parte de recomendaciones de planes absurdos en Mata Semana, porque hay de todo en este mundo. Así que el día 19 corre en el Canicross de San Martín de la Vega con tu mascota, un recorrido de 7 kilómetros, para amantes del running, los animales y gente muy loca en general. Y si no quieres gastar, 4 continúa este viernes por la noche con su ciclo de Star Wars, con el que piensa emitir las 6 películas de la saga. En esta ocasión le toca el turno al episodio 2, que salva un poco el bodrillo del primero, sobre todo porque sale Hayden Christensen, con el que nada puede ir mal. ¡Gracias!